Y arrancamos este bloque del fútbol femenino con el señor Vicente Jalil y con un invitado porque hoy nos damos el lujo aquí en Fortunato Sport de tener a Mariano Maida que es el técnico de gimnasia que arrancaron con el pie derecho pero aparte con una gran trayectoria también en el futsal de gimnasia Grima La Plata y una dilatada trayectoria. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo te va? Muy pero muy buenos días. Claudio Fortunato te saluda. Hola Claudio, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Seguramente muy pero muy contento con este inicio de campeonato, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad que fue un muy buen arranque para nosotros. Mejor de lo esperado seguramente. Nos habíamos preparado bien para arrancar con el pie derecho, sobre todo jugando. Teníamos la primera fecha de local pero bueno, después nos pasaron a jugar bien en el estadio así que sabíamos que teníamos la responsabilidad de hacer un buen partido así que contentos por cómo se desenvolvieron las chicas a lo largo de los 90 minutos y bueno, con ganas de seguir por este camino. Muy bien, y qué mejor que el especialista Vicente Jalil a quien le digo buenos días también lo sumemos a esta entrevista. Dale Vicente, buen día. Bueno, buen día Fortu y también buen día para Mariano. Bueno, felicitaciones primero por el triunfo de la fecha pasada en el estadio Ciudad La Plata y ahora repiten localía contra San Lorenzo este domingo de las 15. ¿Cómo ves el partido? ¿Rival difícil? ¿Cómo lo analizás? Bueno, gracias Vicente por las palabras y la invitación la verdad que va a ser un rival muy complicado sabemos que es el último campeón, campeón invicto además ha tenido una de las vallas menos invictas así que nada, es un partido muy difícil va a ser complicado pero sabemos que tenemos equipo sobre todo para pelear nos hemos metido en los últimos dos torneos entre los ocho mejores y queremos seguir haciéndolo hoy y por qué no superar esa línea que nos parece muy importante así que ojalá que lo podamos hacer y sobre todo hacer un buen partido durante los 90 minutos que sea competitivo creo que esa es la idea que tenemos para el domingo. Mariano, te pregunto un poco por la cancha vos dijiste, empezábamos de local, tuvimos que ir al estadio ahora vuelven ahí acostumbrados quizá a la cancha de estancia cómo tomaron este nuevo desafío de ir a un terreno tan grande Bueno, la verdad que sí, ha sido un desafío primero para todos una grata sorpresa que el torneo primero se ha transmitido íntegramente después poder tener la posibilidad de disputar partidos del torneo en un estadio es algo que nos gratifica muchísimo y bueno, nada, aprovechándolo, disfrutándolo también porque no es algo que se ve todos los días como hiciste, acostumbrado a jugar quizás en estancia es una experiencia para disfrutar, para aprender para seguir transitando este camino del fútbol femenino que viene en auge y para nosotros es un reconocimiento muy importante a lo que se viene haciendo en este último tiempo Sí, cada deporte que yo lo considero al fútbol femenino un deporte emergente si bien tiene una dilatada trayectoria van dando pasitos que lo van consolidando ¿qué significado encuentran ustedes, por ejemplo, que este año se televisen todos los partidos que tenga esa difusión y que encima sea una difusión gratuita? porque bueno, o lo tienen por la TDA o lo tienen por la TV pública Bueno, es fundamental que se pueda visibilizar el campeonato que se pueda profesionalizar aún más que los equipos sean más competitivos creo que todo forma parte de un mismo proyecto de una misma idea que es que el fútbol femenino pueda ir creciendo y creo que lo viene haciendo a pasos astigantados en el último tiempo todavía sabemos que falta un montón pero bueno, desde nuestro lugar intentamos aportar profesionalismo para que las jugadoras se sientan bueno, valga la redundancia lo más profesionales posible y que puedan vivir este tipo de experiencias como lo suele ocurrir en el fútbol masculino sabemos que falta pero estamos encaminados y creo que estas oportunidades representan un montón para las chicas y nosotros intentamos acompañarlas en todo sentido Mariano, te llevo un poco al partido del fin de semana pasado por momentos se dio un golpe por golpe con Lanús un partido muy parejo que lo terminaron resolviendo ¿van a buscar otra forma de encarar el partido teniendo en cuenta la categoría del rival o no piensan en eso? bueno, obviamente que cada rival digo, tiene sus características nosotros tenemos una identidad muy marcada con el equipo y modificar todo lo que venimos haciendo en una semana nos va a costar, entonces, nada seguramente tomaremos algún recaudo producto de... más que recaudo, en realidad analizaremos características y dónde nos conviene jugar más el partido pero creo que el equipo la idea de salir jugando de ser protagonista de presionar al capo rival va a estar es muy difícil eso porque lo venimos trabajando hace un año entonces, modificar todo el sistema de juego por un rival es bastante complicado y sobre todo un mensaje un poco contradictorio pero sí, obviamente analizamos al detalle cada rival y analizamos sobre todo virtudes sus características sus defectos e intentaremos aprovechar al máximo las oportunidades que tengamos, obviamente Sí, aparte cuando hablamos del rival encumbrado es el último campeón nada más ni nada menos un San Lorenzo que ha demostrado sacarle por ahí una hegemonía que tenía Boca Junior que tenía La Guay y empezar a crecer en el fútbol femenino que veo que cada día ustedes, bueno siguen manteniendo y van creciendo también que no es poca cosa Sí, sí, sí se vio un torneo mucho más parejo que los anteriores eso estuvo muy bueno por lo menos en nuestra zona hubo más paridad en cuanto a los resultados incluso Racing es uno de los grandes que va afuera pudo clasificar el porvenir que no había clasificado nunca Deportivo Pañuel hizo una campaña muy buena también y bueno creo que se vieron partidos más parejos eso genera más competencia y que el torneo sea más atractivo así que nada fundamental que haya un cambio en cuanto a los campeones también eso le va a dar sobre todo mayor atractivo al torneo así que bueno nos preparamos para enfrentar al último campeón y justamente los dos finalistas salieron de nuestra zona así que es muy importante porque eso quiere decir que estábamos en nivel y que pudimos competir a lo largo de todo el torneo Mariano te consulto dos cuestiones relacionadas a la selección argentina sé que estuvo Germán Portanova el nuevo director técnico pasando por los entrenamientos de muchos clubes cómo fue cómo se va dando esa relación con el DT y también por las dos jugadoras convocadas a la selección local que son parte de tu plantel cómo lo vivís bueno la verdad que primero es un orgullo inmenso para todo el grupo y el cuerpo técnico la disciplina para todos los que venimos trabajando en el fútbol femenino de gimnasia que hayan sido convocadas dos jugadoras de nuestro de nuestro plantel se vivió con mucha alegría después obviamente Germán vino nos presentó el proyecto estuvimos hablando una hora le mostramos un poco las instalaciones y nos contó cuál era la idea y qué tenía ganas de hacer y obviamente uno no tiene más que ponerse a disposición de la selección ya te digo para nosotros representa un orgullo muy grande tener jugadoras en el plantel entonces bueno nada es poder charlar también creo que con las visitas a los clubes nos hizo sentir parte a todos que formamos parte de la selección entonces nada es ponerse a disposición y ceder a las jugadoras lo necesario para que puedan sobre todo para que el fútbol femenino pueda crecer y la selección es el faro así que que la selección le va bien a nosotros también seguramente bueno Mariano la última pregunta por lo menos de mi parte porque hay una competencia veo por la gran cantidad de jugadoras que tiene el plantel pero sobre todo viendo en el arco porque de un lado está Ana Rolón del otro lado Julio y Blanco que son dos muy buenas arqueras la última vez te decidiste por Ana y respondió de gran manera en el partido con Lanús cuando le tocó ¿cómo vive en esa competencia interna del plantel? bueno nosotros en el plantel tenemos cuatro arqueras la verdad que todas tienen un gran nivel la verdad que todas han hecho un laburo en lo grupal fundamental suman un montón están siempre alegres con ganas de generar propuestas creativas así que para nosotros es un placer tener primero las cuatro y después con respecto a Ana y a Jupe la verdad que cualquiera de las dos está al nivel para poder atajar y eso a nosotros nos genera un lindo lío porque bueno para tomar una decisión es complejo y nada por un lado tenemos la experiencia de Anita y por otro tenemos la juventud de Jupe y creo que hacen un combo muy bueno porque hay una competencia interna muy sana las dos respetan las decisiones que tomamos y sobre todo se apoyan mutuamente como toda la parte de arqueras así que nada para nosotros es muy bueno tener dos arqueras que estén a nivel y que sobre todo nos puedan generar una competencia interna que nada potencia al equipo en especial Mariano para ir cerrando también te quería hacer una pregunta por cuestiones de la vida me tocó ver el crecimiento que hay del fútbol femenino en lo que son infantiles y juveniles más que nada y yo haciendo una proyección por la experiencia de haber cubrido también mucho tiempo el tema de inferiores veo que según una proyección que hacía yo en una década el fútbol femenino va a tener una riqueza de recursos que ahora no tiene y hablo de recursos futbolísticos porque quizás ahora si bien ha crecido todas estas pibitas que están pibitas en el buen sentido no quiero ser peyorativo porque son chiquitas están mis nietas dentro de esas pibitas veo que van a salir a Aguña Juan muy bien y me parece a mí que en 10 años va a haber un crecimiento exponencial de todo lo que es el fútbol femenino bueno yo siempre digo que primero viene todo desde casa digo nada antes nos mandaban a los hombres a jugar al fútbol y quizás a las mujeres a jugar al vole y al hockey y por suerte se ha abierto desde casa hay una apertura mental que le permite a cualquier chica poder elegir cuál es el deporte que quiere sin distinción de género entonces eso es muy muy importante y que las chicas bueno puedan venir a desarrollar el deporte que quiere en este caso el fútbol es muy muy importante porque todo arranca desde casa después obviamente tiene que haber un acompañamiento de los clubes a nivel social y sobre todo tener la responsabilidad de formarla y creo que la predicción es buena obviamente hay que acompañarlo con mucho trabajo porque pueden salir talentos pero si ese talento no lo trabajás si no tenés la estructura para formarlo quedará en el camino así que será una tarea de todos desde casa desde los clubes e intentando que el fútbol femenino crezca creo que es una tarea en la que todos podemos aportar así que desde ya no sé llevando quizás vos una sobrina a jugar a cualquier club nosotros formándola y después brindándoles las oportunidades para que puedan desarrollarse en una primera en otro club o en una selección nacional así que para nosotros eso es así y es muy importante si otra cosa que veo también es que existe una dicotomía muy grande en el discurso no hablo en particular de alguien pero si de muchos dirigentes que de la boca para afuera hablan de de toda una apoyatura al fútbol femenino y cuando uno ve las canchas que le dan para entrenar los recursos la indumentaria ve que solo es de la boca para afuera para adentro queda muy poquito pero eso gracias a todo esto está cambiando por suerte seguramente seguramente es un trabajo de todos ya te digo nosotros en nuestro lugar formar a las jugadoras darle las herramientas posibles para que puedan estar ya te digo al máximo nivel en una selección o donde toque y después bueno cada uno deberá desde su lugar aportar su granito de arena a los dirigentes en conseguir mejores recursos para todos y todas y bueno nosotros entrenando a las jugadoras los padres acompañando en esa formación nada creo que somos todos importantes para el crecimiento del fútbol femenino y ojalá que siga creciendo me parece que eso es lo más importante bueno Mariano la verdad muchísimas gracias por tu tiempo y bueno éxitos para el partido de este domingo bueno muchas gracias a ustedes a disposición siempre para lo que necesiten y bueno nos estamos viendo un abrazo grande un abrazo enorme Mariano no